También en Estados Unidos las autoridades migratorias arrestaron a 150 indocumentados. Los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE, realizaron el arresto masivo en Texas. El operativo se ejecutó en el interior de la empresa Low Trail, que fabrica remolques y otros artefactos de carga de vehículos luego de una investigación criminal, que determinó que muchos de sus trabajadores han sido reportados por no utilizar su verdadera identidad o porque usan documentación falsa o incluso robada en algunos casos. En el 2014 Migración descubrió migrantes ilegales trabajando en la compañía, por lo que se abrió esta investigación.